¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gente rosada, gente hincha de Club Sport Boys, es un gustazo saludarlos y darles la bienvenida aquí a la sección de videos informativos de Hinchada Rosada, tu canal, mi canal, nuestro canal, el canal del rosadismo rosado, ya sabes, siéntate cómodo, nosotros te vamos a dar noticias y alcances sobre la información del día de hoy en este video y estamos hablando de los extranjeros, ya sabes, si eres nuevo en el canal, tienes que irte, hermano rosado, en Watamere y Consu, donde la campanita, le das click, le pones todas, para que puedas estar notificado de toda la actualidad del primer campeón peruano, y ya sabes, si eres parte de la comunidad de Hinchada Rosada, te incentivas el rosadismo donde tú estés, dale tu pinche like para que este video pueda llegar a muchos más rosados con tu pinche like, este video va a llegar al infierno, inclusive. Bien, fuera de bromas, es una muy buena noticia lo que voy a indicar, un grupo de jugadores, en este caso todos los jugadores extranjeros de Sport Boys, se puede decir que están 100% operativos. ¿Qué digo con esto? Hay que reconocer que inclusive yo, y de repente muchos hinchas, teníamos ese miedo, ese sin sabor previo que decir, ¿hasta cuándo lo mismo? ¿Hasta cuándo podemos soportar jugadores que vienen lesionados? Hemos tenido hace poco el tema de Pinto que se lesionó, hice la pretemporada, y jugadores que era verdad, prácticamente vinieron a Bois y pasaron su clínica, su recuperación, cobrando y llevándose la fase. Ejemplo, Marcio Valverde, y te puedo dar un montón de ejemplos más, año tras año. Pero la noticia es positiva. ¿Por qué? Porque los jugadores extranjeros fueron parte de este primer grupo, estamos hablando de Damián Arce, estamos hablando de Francisco Graal, de también Facundo Mancilla, de Cristian Techera, y también de Maximiliano Mondaray. Todos son extranjeros, todos han pasado examen médico, y por ende, todos están ready, todos están oh yeah, todos están activados, y todos están al cien por ciento. No, Erick, hay un jugador que de repente está al noventa, ochenta por ciento, que viene de una lesión, pues nada, los jugadores están operativos, así que con esto, comenzamos bien, Rosados, comenzamos bien en todo sentido, porque hemos hablado en distintos programas, y lo digo, me incluyo, en la cual teníamos cierta duda, por ejemplo, en Techera, y le digo el dato, ¿ah? Que me dan, el chato está que la rompe, gente, el chato está que la rompe, está que deja sin cintura, a varios, en Sport Voice, veinte, veinticuatro, el chato está todo un hiperactivo, todo un rompecinturas, y está que la rompe en Sport Voice, ya ha tenido una muy buena, se puede decir, visión, una muy buena percepción por parte del área deportiva del Sport Voice, esperemos que le vaya bien al chato, yo le he dicho aquí desde muy claro, que el hombre no ha venido de jugar desde julio del año pasado, perdón, de este año, y que de repente podía ser un factor lesión, podría de repente ser una decisión técnica, el Mondaray también, el clausura prácticamente ha jugado muy poco, lo más regular puede ser que ha estado Damián Arce, Francisco Graal, y a Mondaray y Techera se puede decir que por ahí, bueno, el Facundo Mancilla, como todos ustedes saben, es un jugador que es pieza de recambio en en News All Voice, que por cierto, y lo repito, es un jugador que tiene un año de contrato con con Sport Voice, perdón, a préstamo, obviamente, con Sport Voice, pero tiene contrato de vigencia hasta el dos mil veinticinco con News All Voice, opción de compra setenta, setenta por ciento. He dicho esto, muy buena noticia, gente, tranquilos, no hay que no hay que alarmarse, vendrá un roto, uno roto, vendrá un marzo de Valverdez, hasta el momento, todo operativo, recuerden que el día de mañana viernes, hoy estamos veinte, mañana veintiuno de diciembre, están todos invitados, han reprogramado, iba a ser el jueves, perdón, ahora va a ser el día viernes, veintiuno de diciembre, no, perdón, el viernes, hoy estamos veinte de diciembre, perdón, sería el veintidós de diciembre, el día viernes, a las siete, siete y veinticinco, creo que si es que no me equivoco, va a haber la inauguración de la tienda rosada de Minca, están todos invitados, gente, inicialmente esto iba a ser el jueves, lo han pasado el viernes, siete veinticinco, vayan con su familia, vayan, incentiven a sus barrios, incentiven a sus amigos, vayan en familia, lo repito, su papá, su mamá, sus hermanos, si eres casado, andan con tus hijos, y todo el tema, disfruta, disfruta de este, se puede decir, de este evento, una inauguración, en un local conocido, muy Plaza Bellavista, y simplemente, no solamente esto, sino que van a ver jugadores como Amondaray, como de repente, Brandon Palacios, con Rivadena, el chato, el chato con Techera, en la cual, tranquilamente, puedes ir a tomarte unos, unos, unos selfies, de repente, por ahí, consumir un, un, un lochencito, o por ahí, como gustes, así que, están todos invitados, rosadismo es esto, incentivar, el amor por los colores, y el amor por los colores, y también apoyar a clubes for boys, así que, de aquí fue todo, muchachos, ya saben, todos están ready, todos están cien por ciento operativos con relación a los extranjeros, y el nueve, se cierra esta semana, sí o sí, así que tranquilos muchachos, tenemos, eh, hasta el día, sábado, para poder ver, eh, o en todo caso, esperar, lo de, eh, bueno, esta semana, en realidad, esta semana no pasa, hasta el domingo veinticuatro, en todo caso, que estemos ya completos con los extranjeros, así que, fue todo por hoy, muchachos, ya saben, la gente que quiera colaborar con el canal, simplemente, siempre le puede dar en el programa de lunes a sábado, de uno a dos, le puede dar su super chat, su super, super chat, o super gracias, o también la gente que quiera colaborar con el canal, tiene ahí, el ya peopin, y esto nos va a ayudar bastante, con tu contribución, para que, obviamente, este servicio de multi-streaming, pueda llegar a muchos más, hinchas rosados, te saludo, Eric Vertical, y nos vemos hasta el siguiente video, come out, nos vemos, oh yeah, vamos boys, toda la vida, mi gente, rosadismo es todo, oh.